El sector hotelero de Boyacá lanzó un llamado de ayudados en que la pandemia por COVID-19 sumado al paro nacional los tiene en saldo rojo. No hay ni para pagar las nóminas, indican desde Cotelco. El sector turismo en Boyacá genera el 7.9 por ciento. El sector hotelero perdió con la pandemia el 43 por ciento de los empleos que generaba y se ha recuperado un 29.7 por ciento de los empleos que generaba el sector hotelero. Para la directiva Otra Piedra en el Zapato para la recuperación económica de este sector da cuenta que las entidades bancarias no les prestan dinero. El sector no tiene acceso a créditos. ¿Por qué? Porque es considerado un sector de alto riesgo. ¿Por qué? ¿Qué hacen los bancos? ¿Los bancos qué hacen para dar un crédito a un empresario que aplique a ello? Hace un despide, digamos, en los estados financieros, el flujo de caja, que es un flujo de caja de estados financieros de 2020, que obviamente no son unos estados financieros que ellos puedan aplicar. Entonces, eso los Cotelco los está debatiendo. Así las cosas, estos empresarios que se esforzaron en hacer inversiones para implementar protocolos de bioseguridad o para mejorar infraestructura ahora están más en bancarrota que antes de la pandemia. Esperan salvavidas desde el gobierno nacional, departamental y municipal estos últimos con excepciones de impuestos.